hola bravillas y bravillos qué tal estáis feliz día niña vamos a ver qué pasa hoy hoy hay que hacer comprita entonces como dijimos la vez anterior que fuimos a hacer compras vamos a intentar ir a mercadona lo menos posible vamos a ir nada más a mercadona por las cuatro cosas que a lo mejor eso es que a lo mejor en un momento dado no tengamos más remedio porque me haga falta cualquier producto en concreto lo que sea como ya comentamos no voy a volver a repetirlo otra vez y ya está de verdad hay que tener cuatro mil ojos en fin qué pasa pues que vamos a solar rica nuevamente vale vamos a ir a solar rica porque ya sabéis que todo refrescos leche condensada café de más y demás y demás es todo muchísimo más económico así que vamos para allá dentro intro o yo for you bueno oh 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 eh no oh oh yeah pues ya está ya estamos aquí acabamos de llegar Si soy yo la que lleva la cámara, ¿qué quiere que haga? ¿Y el tripodito? Se me ha quedado en casa el trípode. Pensaba que lo llevaba dentro del bolso y me he dejado el trípode en casa. Pero bueno, no pasa nada. Mira, niño, los camiones tan grandes caen ahí atrás. José, me he acordado de ti, Surrey. José. Me he acordado de ti porque estoy viendo a los transportistas descargando. Sí, aquí los camiones. Y hay que darle mucho, muchísimo y acordarse que gracias a los camioneros tenemos la alimentación, en los supermercados. Y alimentación y todo tipo de productos. Y todo tipo de productos. Y ellos son los que lo hacen así, ¿no? Exacto. Y también porque tienen que dormir en carretera, tienen que dormir en las gabinas de los camiones. Pasan frío. Pasan calor. Pasan sus cosillas, ¿eh? Claro. Y nada, que ya está. Ya está. Ya está. Un saludo a José. José Lito, un saludo. Hola, niñas. Pues vamos a ver cómo encontramos hoy los precios. No sé qué. Venga. La villa, quiero aclarar una cosita para cuando vayáis al canal de compra. Os encontramos el precio, pero debajo aparece el precio con IVA. Sí, pero yo siempre lo digo, siempre digo el de abajo, el del IVA. El IVA tiene todos los precios. Hombre, claro. Eso es. Hombre, claro. No, es que los precios que decís es sin IVA. No, es con IVA. No, no, nosotros los decimos el de abajo, que siempre es el que tiene el IVA incluido. Eso. Como siempre es aquí, aprovecho y me llevo el preparado de paella, para tenerlo allí. Cógelo, anda. ¿Cógete? Sí. Mira, esto es lo que decimos de los precios, ¿veis? Mira, aquí está, 1,75, que es el precio. Y mira, este con IVA, abajo. Y el de abajo está el precio con IVA, lo ponéis, IVA incluido, ¿vale? 1,93, que es el que está acá. Exacto. Exactamente. Ala, pues venga, vámonos. Vamos a mirar. Vamos a ver que nos llevamos de aquí. Ala, niña, mira, nos vamos a llevar una bolsita. ¿Cuánto traen? Tubos de poca. Traen 2 y los 4, 5, 6. Traen 6 y salen con el IVA incluido a 6,81. Pero esto, esto le hace a mi Judy una salsita verde. Esto está. Buenísimo. Que ahora vamos a coger un aceitito de oliva, ¿eh? De ahí. Esto está a la plancha. Seguí, ¿qué te ha pasado? Me han grabado. Me han dicho, dice, mira, el chico del ticho. El chico, el chico del ticho. Prendido, ¿verdad? Está detrás mí. Por supuesto, voy del tirón a por la leche condensada. Que ya sabéis que está aquí súper baratita. La leche condensada. Café movido natural. Mira, estamos aquí en lo de los cafés y todas esas cositas. ¿Qué? ¿Esta? Café. Tenemos que hacer unas cuñas de chocolate. Mira, un bizcochito de esto. Torro, mira, mira. Un bizcochito de esto. Sí. Cremita. Crema. Les hay crema pastelera. Sí. Por dentro. Y lo bañas de chocolate. Claro, coge fun de chocolate y lo bañas. Y lo bañas de chocolate. Ya tienes la cuña, claro. Ya tienes la cuña. Claro. Buenísimo, Sequi, buenísimo. Pero no lo voy a hacer. Alá, coge la leche condensada. Dos latas de kilo. ¿De esta? De esa, de esa. Sí, dos latitas, Sequi. A dos sesenta y nueve, como estáis viendo, ¿vale? Y ahora voy a coger los refrescos de limón de aquí. Coge un paquete, ¿no? ¿Eh? Espera, espera, espera. Alá, niña, pues ya hemos hecho nuestra comprita y ya nos vamos para casa. Hemos comprado un embutido. ¿Cómo huele eso? Y ahora hay una cosa que ha sacado también solas ricas. ¿Qué es lo que pasa? Que los sobrantes de los piquitos, de hecha cina, pues ellos lo envasan. Ellos lo envasan. Y eso es una cosa que a la Sequi le encanta. Y eso es que me... Mira, vale, un euro treinta y poco, un euro cuarenta. Un euro y poco, no llega a un euro cincuenta. Y tiene piquitos de varios embutidos. Sí. Y ahora eso te pone con unos rojitos a picotear, a pegar bocadito y a picotear. ¡Ay, mi arma! Es que eso, mira, lo hacen bien porque lo vas a tirar. Claro, se aprovecha. Ellos lo cortan, lo reservan, lo dejan peladito, lo envasan y ya está. Y a él, es que todos los piquitos y todas esas cosas le encantan. Es que aquí tienes que cruzar hipercor, ¿vale? Sí, sí, muy perfecto. Eso, eso, no te equivoques. Que eso ya está, comprita hecha y nos vamos para casa porque tenemos que grabar la compra. Que quiero que me dé tiempo que esta compra... Es para el domingo. Exactamente, quiero dejarla grabada para este domingo que la veáis en el canal de compras, ¿vale? Sí. Vais a ver lo que hemos comprado, vamos, ni en Mercadona, ni en Lidl, ni en Carrefour. No vamos a decir precio ni nada, solo que lo veáis, ¿vale? Pero que ni en Mercadona, ni en Lidl, ni en Carrefour compramos lo que hemos comprado por el precio que lo hemos comprado. La verdad se ha de hecha, la verdad. Venga, ahora en casita nos vemos. Niña, estamos en casita, ¿vale? Estamos en casa que me va a hacer el ayude un poquito de... Una salsita verde. Una salsita verde, de esa. Y... Sí, porque aquí se va a comer el pescadito, los chocos... ¿Cómo se llama? Chocos, chocos, ¿no? Los potos, eso, los potos... Los trocos, eso. Los chocos, niña, los chocos a la plancha. Y mi niño y yo nos vamos a comer hoy unos flamenquines de pollo con queso, ¿vale? Y unas patatitas. Y unas patatas. Ah, ¿la papa de la cola? Sí, sí, de pelano. Me voy a poner yo ahora de la papa. ¿La tritura de aire, no Torro? No, sí. Vamos a ir. Estoy haciendo una salsa verde para el pescadito este que va a prepararse aquí. Me ha cortado por... Con esto tienes suficiente todo. Sí. Es para esos tres. Bueno, un poquito, niña, nada más. Perejil, un diente de ajo, aceite de oliva y sal. Se acabó. ¿A batir? Haga eso con las manos. ¡Cállate ya! A batir, niña, y a jalar. Venga, ¿lo vas a hacer tú o lo hago yo? Ten cuidado, no me vayas a salpicar aceite. Bueno, pues mira, niña, aquí está el pescadito que se va a comer, Sequi. Se va a comer unos... Otra vez se me ha olvidado el nombre, niña. Ay, hay. Unos... Chocos. Chocos. Unos chocos a la plancha con la salsita verde que acabamos de hacer ahora mismo casera. Y los niños y yo, pues eso, los flamenquines de pollo relleno de queso. Y ya tengo aquí la bandejita para meterlos en el horno y tal, ¿vale? Bueno, niña, pues mira, estamos al día siguiente. Perdona mis fachas, pero es que hoy me pienso pasar todo el día potorreando, porque ayer tuve un día increíble. Niña, que eso, lo que estaba comentando. Mirad, lo que vamos a preparar hoy de comidita. Os lo mostramos. Que Sequi está por aquí, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Venga, va, ¿qué vamos a comer hoy? Sequi. Alita. Vamos a hacer un bandejón de alita, que ya las tengo aquí limpias, cortaditas, preparaditas. Le he añadido un poquito de sal. Y ahora... Diez son mías. Y... Y papa, y papa, échale de papa. Claro que hay papa, claro. Niña, que diez son suyas, ¿eh? Adjudicado. Venga, le voy a echar un poquito de pimienta, de esta de mis de pimientas, que es blanca, negra, tú sabes, niña. Un poquito de ajito molido y aceitito de oliva, ¿vale? Porque la sal ya se lo ha añadido. Lo bueno de la botellita esta que le echa aceite de girafol, la llena y nadie se da cuenta. Ay, de verdad, Sequi, tú eres también. Un truco de influencia, un truco de influencia. Oye, crees que está ahorca en la chica la melona. Venga, va, niña. Vamos a salir... Mira la chola. La pimientita. Choli. Qué hijo. Hoy estoy yo con mis pintas, pero es que como decía antes, hoy pienso potorrea todo santo día, ¿sabes? Hoy va potorrea una leche. Nada, terminemos de comer. Y yo recoja, me voy a pegar toda la tarde durmiendo. Venga, un poquito de ajito molido. Niña, ahí está esta bandejita de alita. Y el aceitito de oliva que no está rellenado con aceite de girafol. No, pero que eso... Es aceite de oliva, mira. Pero que eso son truquillos de influencia. Mira, fíjate, ¿veis? Mira, ve. Eso lo llena ahí de aceite de girafol y nadie se da cuenta. Eso es, eso es. Ay, niña, qué hombre este. Es verdad. ¡Hala! Y esto ya estaría listo para ir directamente a nuestro horno de aire. Las dimensiones del globo terráqueo. Ahí la tenéis. Mira, niña, os voy a mostrar. Una chica feroz. Feroz con mala leche. Oh my God. Y mi chorli. ¿Cómo tiene el chorlo? ¿Bien? Ya lo hace. Sequi, sequi. Venga, niña, que quiere ponerlo el sequi, ¿vale? A ver, por ahí ya está en el hornito. Cerramos el horno sequi. Ponemos modo alita. Eh, musleto, ¿no? Sí, 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 sí. Musleto. Vale, tanto para jamoncito como para alita. Y a play. A play. Eso es. 200 grados, 30 minutitos. En 30 minutitos tenemos estas alitas hechas. Bueno, pues mira, niña, vamos a abrir porque yo creo que estas alitas ya están listas. Eh, a ver, dame el trevito para sacarnos aquí, porfa. A ver, vamos a mirar. Mirad, efectivamente, estas alitas están ya, niña, que están diciendo, cómeme, cómeme. Ahora lo que tenemos aquí es preparada un buen bandejón también de patatas fritas. Niña, tened en cuenta que es comida para cuatro personas, ¿eh? Y pan de ayer que lo vamos a calentar. Eso es. Y aquí en esta casa que no se tira nada, vamos a calentar el pan que sobró ayer, ¿vale? De un día anterior, es ayer. Claro. Y el pan no se tira. No se tira. Se puede recalentar y que recalenta. Que va, que va. Y el que hemos comprado para hoy, el que sobre se calentará para mañana, ¿verdad, Sequi? Hombre. Y además que calentito está hasta más bueno. Sequi si se pone duro como un leño hago migas de pan. O pan rallado. Migas de pan. A ver, un día de esto, pero lo que pasa es que migas de pan nada más me gustan a mí. Venga, anda, vamos a sacar las alitas que no quiero que se me quemen, que las tengo por aquí, niña. Las tengo por aquí, niña, ya que está diciendo, saca a mí. Pues mira, ya lo tenemos aquí terminadito, ¿vale? Ya nada más para emplacarlo y a comer. Pero hay una cosa que no sé si os la habré contado. Os la habré contado seguramente, pero no así tan detallado, ¿no? Cuando Judi y yo no existíamos para nadie. Judi podía tener 19, 20 años. Vivíamos juntos una época muy mala, muy mala, muy mala. Que ya lo sabéis, ¿no? Ella me aguantó, ella estuvo conmigo abreviando, ¿no? Y una chavala tan joven, una chavala con toda la vida por delante, tan jovencita. Yo también era joven, ¿no? Pero ella era más joven todavía. Con nuestro primer niño, ella pasando tanta calamidad, tanta calamidad por las circunstancias como estaba. Una chavala tan joven, con la edad que ella tenía en ese momento, sigue siendo igual de luchadora, ¿eh? Y yo la veía con el carrito de compra que ella iba a la asistenta social. Oye, teníamos dos móviles nosotros con internet este de prepago. No teníamos un wifi, ni teníamos nada, no nos lo podíamos permitir. El wifi hoy en día no hay muchas tarifas, muchas ofertas, ¿no? Y se puede más o menos sobrellevar, ¿no? Y ella y yo con un móvil de estos de armeja, de estos que ya me acuerda, vamos, que no vale para nada, ni tiene internet, ni tiene nada, vamos. Ella podía ver la televisión nada más, horas muertas ahí. Mientras yo llegaba de trabajar, yo trabajaba mucho. Y ella me esperaba cada día, un día, otro día, y yo pensaba. Y fue cuando recapacité y dije, cuando yo trabajaba en el hotel, y dije, fuera se acabó, esto hay que acabarse, yo le tengo que dedicar más tiempo a mi familia. Una mujer, tan jovencita, esperándome cada día, queriéndome sorprender con sus comidas, sus cosas, a mí, sabiendo ella todos mis caprichitos, mis cosas, ella forzándose en todo. Y yo todo el día fuera en la calle, trabajando y descuidándola a ella. Eso me pegó a mí un... así, que tuve que pararlo. Psicológicamente por mi parte y psicológicamente por la pareja, ¿no? Y mi niño chiquitito. Nos mudamos, pero nuestra situación seguía igual. Eso no cambiaba, seguía igual. Y luchando, luchando, luchando. Pero resulta que nos dimos cuenta que con lo mismo vivíamos igual. Y descansando más. Y esto... hay que seguir así. En esta vida hay que descansar todo lo que se pueda. Disfrutar de tu familia todo lo que se pueda. Porque cuando uno de los dos falte, después se echa de menos. Se te cae el mundo encima, se te cae el techo encima. Del vacío tan grande que te llevas, ¿no? Que, que, que... Y... Es así. Eso me hace a mí... Cada día es más fuerte el sentido de... Que no, que todo minuto que tenga, todo lo que pueda estar con tu familia. Apoyar a tu mujer, tus hijos. Hay personas que les faltan a sus parejas, ¿no? Que les falta a su marido o a su mujer, ¿no? Y... Saben lo que les estoy diciendo. Yo no lo he sufrido, pero... He visto, he escuchado... Que es un vacío muy fuerte, ¿no? Estamos de paso. En esta vida, si tienes que reír, ríe. Si tienes que disfrutar, disfruta. Si tienes que llegar a tu momento de locura, hazlo. De locura en el sentido sana. Ríe. Disfruta. Sarta. Haz lo que tengas que hacer. Pero es lo que te vas a llevar. ¡Gracias! 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 Bueno, niña, pues ya está. Ya tengo cocinita limpia, recogida. Todo el piso, el salón, todo. Son las 3 y media de la tarde. Seguilla se ha ido al trabajo, niña. Y yo, pues como estáis viendo, ya me he acoplado aquí en el sofá. Me he traído una almohadita aquí al sofá, ¿vale? También hay no aquí al lado mía. No quiero enfocar para allá. Y yo ya me dispongo a descansar un poquito, que no necesito. Y luego ya cuando me levante, me voy a estar, nada, media horita o una horita. Y cuando me despierte, pues ya me pongo yo a preparar videíto y a preparar cositas y seguir trabajando otro ratito. Pero voy a estarme aunque sea media horita para coger fuerza, niña. Que aquí despido yo el vídeo porque se aquí se ha ido y no nos hemos acordado de despedir el vídeo, ¿sabes? Así que eso, que aquí despido el vídeo. Que muchas gracias un día más por habernos acompañado. Que un millón de besos, que os queremos un montón. Recordad, hemos subido nuevo vídeo esta mañana en Compra con Judit y Sequi. Aquí abajo os voy a dejar link directo al vídeo por si todavía no habéis pasado y os apetece ir a echar un ratito por allí. Pues nada, aquí os dejo link en comentarios destacados, ¿vale? Y también os voy a dejar link a nuestro nuevo canal que subimos dos shorts diarios por si te apetece también pasar por allí a echar un ojillo. Niña, estamos que lo petamos, ¿eh? Hasta mañana. Adiós. 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 ¡Gracias!